Hola a todos, aquí estamos en el Milwaukee Mile, acabamos de terminar la carrera y bueno, fue un día duro en la oficina, como se dice acá en Estados Unidos claramente tuvimos que trabajar mucho, fue un día largo, un viernes con todo con pruebas, clasificación, carrera, acabamos de terminar, son 7 de la tarde pero bueno, un tercer puesto nos llevamos de la carrera de hoy, que no es malo largando sexto, creo que hicimos los cambios adecuados, lo que necesitábamos hacer para el auto le cayó un poco mejor, después de lo complicado que veníamos en la prueba, en la clasificación y bueno, fue una carrera larga, con mucho desgaste de neumático entonces intenté usar una buena estrategia, fui agresivo en la largada, gané una posición después hubo dos o tres autos de seguridad, así que mantuve ahí el ritmo traté de no ser demasiado agresivo en mitad de carrera, ya que ya sufría con ida de trompa y tenía que cuidar un poco los neumáticos, sabía que a lo último el desgaste de neumáticos iba a ser muy grande, así que en las últimas 20 vueltas pude aprovechar el buen ritmo que tenía lo pasé a mi compañero Carbone, después con un rezagado pude pasar también una buena maniobra, pude pasar al tercer puesto y bueno, nos llevamos a un tercer puesto un podio de un día tan difícil como este, seguimos en la lucha por el campeonato unos buenos puntos en este fin de semana y ahora bueno, haremos el análisis necesario para volver a ser fuertes y competitivos ya la semana que viene en Iowa así que desde aquí les mando un saludo grande, agradezco a todos los que me siguen a todos mis sponsors de Argentina que me están bancando y bueno, a todos los fanáticos que están viendo ahí por televisión cada carrera un saludo grande, estamos en contacto por vía Twitter, Facebook y la página de Internet mía y Pospitas Argentinas también por la página de ellos así que gracias por todo y hasta la próxima, chau chau Gracias. 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 Gracias.